El área de vacunación del subcentro de la Ciudadela, 18 de noviembre, también es importante dar a conocer la atención que se viene brindando en este subcentro de salud. María José Albián, cargada del área de vacunación, informa sobre el servicio de vacunas y de inmunizaciones para niños, adultos, y también la atención de profilaxis, que inicia desde las 8 de la mañana. Manifiesta que se atienden las dos parroquias más grandes del Cantón Guaquillas, como son la Parroquia Ecuador y Parroquia Unión Lojana. Además, manifiesta el excelente equipamiento y logística que está listo para la atención. Sí, aquí es el área de vacunación. Estamos inmunizando a los niños menores de 4 años, mujeres embarazadas, mujeres de edad fértil, y claro que los hombres. Igualmente, inmunizamos a las chicas, a las niñas que son de profilaxis, también a los niños menores, especialmente a los niños menores de un año, que se da la vacuna de BCG, que son, bueno, en sí la vacunación comienza a las 8 de la mañana, a las 4 y media de la tarde. Los días miércoles se dan las multidosis, que son las SRs, las fiebre amarillas, porque son abarca de 10 niños en cada frasquito, por eso se los cita especialmente los días miércoles. Los días jueves también se da lo que es BCG, inmunizando a los niños recién nacidos. Todo tipo de vacuna se inmuniza, a todo, todo. Claro, eso sí, hay que estar en contacto con lo que es don Marquitos, a ver, viendo si él captando especialmente donde hay este tipo de problemas. Claro, que vengan, que se acerquen las mamacitas, que vengan con sus niños, que inmunicen a sus niños, porque es muy esencial estas vacunas, ya que abarcan un sinnúmero de enfermedades. Ajá, y también doy la llamada, tenemos lo que es la de tétano del niño, que vengan, que esa también es muy principal, todo tipo de edad, y la de tétano de mujeres en edad fértiles también, porque no solamente es a las mujeres embarazadas, sino mujeres en edad fértil, reproductiva, que son partiendo los 10 años en adelante. En equipada está lo que es el mantenimiento de redes fríos, los termos, el momento de estadía donde se vacunan, lo que son las ciguitas. Ah, claro, que se acerquen todos los, lo que son nuestra ciudad, nuestra subcentro 18, que abarca las dos parroquias, que es Ecuador y lo que es la parroquia Unión Lojana, todas las ciudadelas que se acerquen con sus mamis, sus mamacitas, lo que es con sus niños. De subcentro de la ciudadela 18 de noviembre, Mauro López, TVA.